El minuto de silencio, en memoria de ya desde hace dos semanas hasta ahora, por desgracia, ayer falleció otra mujer por violencia de género, son 36 en lo que llevamos de año. Y también ese minuto de silencio para los 24 fallecidos y fallecidas por el COVID en esta población. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bien, como decía, esto es un pleno extraordinario, con dos únicos puntos en orden del día. Pasamos al primero. Señor secretario, ya no veo que tengamos que refrendar el acta anterior, no es necesario. Vale. Bien. Pues conveni interadministratiu, contracte, programa entre la vicepresidència, Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i l'Ajuntament de Silla per a la col·laboració i coordinació interadministrativa i financera en matèria de serveis socials en els exercicis 2021 fins 2024. Aprovació. Señora regidora, per favor, vol explicar el punt. El contracte programa es un conveni con la vicepresidencia y Conselleria de Políticas Inclusivas por el que concreta en los años 2021-2024 la financiación de los servicios sociales y la forma de colaboración de acuerdo con la nueva ley de servicios sociales de 2019 y el nuevo modelo que se pretende implantar por la Generalitat Valenciana, en el que se declaran los servicios sociales como servicios esenciales y de interés general. Se trata del cuarto pilar de bienestar. Se pretende implantar un sistema homogéneo de servicios sociales, centrado en la persona, en la atención personalizada y con un profesional de referencia y desarrollar las prestaciones. En el caso de Silla, los servicios sociales se han estructurado por la Generalitat Valenciana como un servicio de atención primaria con dos vertientes. Primero, carácter básico de servicios de acogida y atención de situaciones de necesidad social, autonomía personal como la dependencia, incluso en social renta valenciana, familiar, programas nutricionales y atención de necesidades socioeducativas. Y segundo, carácter específico, servicio específico de infancia y adolescencia. Ella, por parte del Ayuntamiento, se ha solicitado también una unidad de igualdad que se espera para el 2023. La asignación de profesionales, según la ratio, es por el número de habitantes. En el caso de Silla, supone un total de 17 profesionales. Servicio básico 11, apoyo 4, ella 2. Estamos ante la iniciación de una forma de colaboración con la Generalitat Valenciana, que aún no ha definido el modelo común para elaborar los planes de actuación local en servicios sociales, que tienen que estar alineados con el plan estratégico de servicios sociales, que actualmente están en fase de diseño. Y hasta aquí, un poquito. Moltes gràcies, senyora regidora. ¿Vol fer alguna pregunta antes de les intervencions, el grupo políticos? Sí, senyora Ventura. Senyora Sánchez. Sí, vaig preguntar en comissió informativa i també sol·licitat per escrit. Poder saber, segons la fitxador que es presenta al contracte de programa, quantes places d'aixa totalitat d'11 previstes per al 2021 estan ocupades i quantes estan vacants. I després, també, l'altre punt que m'ha generat dubte és el tema de la figura de la direcció, que està dotada amb 6.440 euros, si volia conèixer les raons. Sí, senyora Echítora. Empiezo por la última. La parte de la coordinación es lo que nos han dado en consellería. Y la explicación que nos han dado, porque sí que lo hemos estado averiguando, es porque se supone que un mismo trabajador del equipo base tiene que ser el que lleve la coordinación. Entonces, es por eso, por lo que... Y por lo que me pidió, pues lo pasaré y que se lo pasen. ¿Vale? Sí, Aventura. Sí, bona m'esperada. Moltes gràcies. Sí, en primer lloc, volguérem saber quin és el motiu que se hagi retrasat tant el dur el punt este al plenari, donat que pareix cert que la conselleria va treure la convocatòria en el mes de desembre de l'any 2020. Se va sol·licitar la subvenció en gener del 2021 i fins ara han passat pràcticament des que se va sol·licitar la subvenció nou mesos. Ens agradaria saber quin és el motiu que arriben tant de retras i, a més, que ha sigut convocat després de preces i corregudes en una convocatòria en un ple extraordinari i d'urgència. I, per una altra part, hem vist que no coincidix les professionals, no el número sinó el tipus de professionals que va indicar la directora general de la Conselleria d'Igualtat en el que finalment s'arreplega en el contracte programa que voldria preguntar quin és el motiu. Gràcies. Moltes gràcies. El rejador d'Igenda li va explicar el vostre motiu per el qual hem estat en stand-by i esperant a acraure este punt de la ciutat. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tots. Bé, el motiu és un motiu de personal, és a dir, aquest conveni que estem sent en tots els ajuntaments que volem aderir-se, que són pràcticament la majoria, té una càrrega important en la matèria de personal, és a dir, n'hi ha un increment en els equips base i en els SEFI per a poder donar abast al que la llei vol implantar. I, clar, tenim normativa a nivell estatal que impedís que es pugui incorporar la gent que ja està en programes de funcions internes per programa o que pugui incorporar-se en un futur a través d'aquest conveni. Tenim problemes per integrar-los dins de l'estructura, que és el que aquest conveni està remarcant. Al final ha sigut una directiu per part de la Direcció General de Política Local de la Generalitat Valenciana de dir com hem de fer-ho. Estem encara en l'aire perquè realment tenen comentaris ràtios de places que es puguen incorporar dins de les plantilles perquè n'hi ha una limitació. Per tant, fins que no ha sigut aquesta fórmula, la majoria d'Ajuntament no l'hem subscrit. Per tant, això és el motiu bàsic. És a dir, avui anem molts plens celebrant-se per culpa de... Per culpa no, a conseqüència d'aquest motiu. Per tant, fins que no hem tingut clar com podíem integrar-ho, no podíem augmentar la plantilla, reconeguem aquest conveni, sense tindre un mecanisme per poder fer-ho, evidentment. Moltes gràcies. Sí, senyora Regidora. En sí, el porcentaje, si tú lo cuentas, se queda igual. Lo que hemos hecho es que hayan porcentajes de... Hay un 1,25, un 0,75. Entonces, lo único que hicimos una reunión con ellos para ver si esos porcentajes los podíamos utilizar a reglo a nuestras necesidades. O sea, en personas se va a quedar igual, ¿vale?, pero lo que estamos cambiando son porcentajes que no llegaban a ser uno. Pues a lo mejor si necesitábamos una persona de un porcentaje que sí que no llegaba, pues cambiar un porcentaje por otro. Pero las personas se quedan en las mismas, ¿eh? Hemos cambiado simplemente porcentajes que nos arreglan nuestras necesidades, creíamos conveniente para nosotros hacerlo así. Moltes gràcies. ¿Alguna pregunta més? Intervencions. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros haremos una intervención breve, pero evidentemente creo que hoy estamos de celebración porque hoy en este pleno, con este contrato programa, pues gracias al Gobierno del Botanic II de la Generalitat, pues realmente hacemos efectivo, ¿no?, el que los servicios sociales sean considerados un servicio esencial en nuestros ayuntamientos. El reto es importante para todos los ayuntamientos, desde el punto de vista que no solamente conveniar un contrato programa, sino que luego hay que ponerlo en funcionamiento y hacer que llegue a las personas. Pero, evidentemente, en el momento que los recursos pueden estar disponibles para las diferentes Administraciones locales, con el refuerzo de las estructuras de personal, con todos los aspectos que pueden ser mejorables, que lo son, pero que creo que en el momento que vamos caminando lo hacemos mejorando y dotando al sector público de mejores servicios, yo creo que hoy es un día de celebración y también, igual que también en este pleno se le ha criticado públicamente al Gobierno del Botanic cuando ha habido cosas que no las ha hecho correctamente, pues creo que hoy también hay que, de alguna manera, felicitar por la propuesta que se trae aquí. Muchas gracias, señora lechidora. Señora lechidora, Raquel Sánchez. Sí, el punto que tratemos, no podemos estar más de acuerdo, pues es fluido un trabajo intensísimo, no solo desde el actual Gobierno del Botanic 2, sino que a partir de la anterior mandat, del primer Botanic, cuando los servicios sociales municipales están totalmente desmantellados, y hay que crearlos nuevamente. En este proceso, que ha sido largo, de cuatro años, se han ido delegando muchísimas competencias que eran autonómicas, con la tramitación de las ayudas de la dependencia, como la nueva Renda Valenciana de Inclusión, y otras prestaciones dedicadas a la infancia y a la joventud, como los servicios de atención básica a las personas con más dificultad, que ahora por ahora son gestionados directamente por el nuestro Ayuntamiento. El punto que portamos hoy a este plenario es un contracte de programa para dar estabilidad a esa acción política que arranca en la anterior legislatura y que se consolidara amb el contracte de programa por el cual las plantillas municipales de trabajadores sociales, educadores sociales, administrativos, coordinación, técnicos de integración social, van a poder desenvolupar el suyo trabajo a cuatro años vista. Ahora está en las manos de los ayuntamientos y en la gestión política de los ayuntamientos, pues dura a terme políticas integrales dedicadas a las personas que más atención necesitan en la nuestra sociedad, desde las personas más grandes hasta los niños y las niñas que patecen problemáticas en las sus familias. No nomás esta dotación económica, que es muy importante, porque estamos hablando de 859.353 euros a l'any, casi un millón de euros a l'any, para las plantillas municipales de servicios sociales que se han visto duplicadas desde el 2015 hasta la actualidad y más que han de crecer para cumplimiento de las rátejas, pues es una dotación muy importante que año a año va a ir reventa el nuestro ayuntamiento para poder pagar y sus nombres y sus trabajadores sociales y educadores sociales que han de tramitar, como he dicho abans, las diferentes ayudas de la salud de la salud de la salud de la salud y las que están dedicadas a la inclusión de todas las personas. Por tanto, desde el Grupo Municipal Compromís estamos muy de acuerdo con esta propuesta. Nos gustaría que se completara cuanto abans esa ráteja de trabajadores, trabajadores sociales y educadores sociales que son básicos para poder desenvolupar y actualizar y portar al día todas las ayudas de la dependencia, más las rendas valencianas de inclusión, más el servicio de atención a domicili de las personas mayores y para todo esto acalén pues profesionales que tramiten esas ayudas y estas anualidades y este fondo lo que va a decir es que los ayuntamientos han de consolidar esas políticas de suportar las personas que más lo necesiten. Por tanto, nosotros pues nomás que podemos que animar a la actual equidad de gobierno socialista a tirar en davant este contracte de programa porque recursos son muy difíciles de conseguir pero cuando llegan a un ayuntamiento son para darlos un buen uso y utilizarlos en la máxima efectividad para que llegan a todas las personas y puedan dar unos servicios sociales de máxima cualidad. Muchas gracias señora Sánchez señor Ventura Sí, muchas gracias Bé, pues en primer lloc comentar que en este caso l'ajuntament así me en retras respecto a muchos otros ajuntamientos otros ajuntamientos eso lo aprovarán abans de abans de abans de l'estiu y duem ese retras esto está suposando también que que la conselleria hasta ahora no haya ingresado ningún euro en materia de servicios sociales a el ayuntamiento en cualquiera el caso y he ido al fondo de la cuestión en este contrato de programa que se planteja podría suponer un increment del servicio sociales que se van a prestar y en este sentido como no puede ser de otra manera el Partido Popular estaría y está de acuerdo pero hemos de analizar bien el contrato de programa porque al fin al cap, lo que se trata es que de una competencia que es de la Generalitat que lo delega en el Ayuntamiento para que el Ayuntamiento lo gestione y en base a ese contrato de programa la Generalitat subvenciona a el Ayuntamiento ¿Qué va a suposar este contrato de programa? Va a suposar un incremento de personal según el informe del Técnic de Recursos Humans de la CAP de Recursos Humans pasamos de 7 places existentes a 17 places un increment de 10 places encara que en la práctica el increment no es tan superior donat que n'hi ha algunes places que ja estan com a contractes temporals però un increment de places important clar, un increment de places que si és per a donar major servici i aquest increment de places està financiat, estàguera financiat per la Generalitat és una manera de gestionar però podríem estar d'acord donat que te deleguen la competència te financen el cost de ese personal i dius, bueno, pues ho tendré que gestionar l'Ajuntament però tu recibeixes la financiació ¿Qué es lo que se está plantejant así? Que no se va a rebre el 100% de la financiación que el cost de personal ja en el propi contracte de programa se replega que part d'aquest cost de personal el té que pagar l'Ajuntament en principi un 8% de cada una de les places del cost de personal però vostès saben perfectament que això no és la realitat que el cost que va tindre que pagar l'Ajuntament és molt superior a aquest 8% tant de les places existents com de les places noves que se tenen que crear mira, li vaig a posar un exemple un educador social la Generalitat estableix la Conselleria estableix que el cost d'aquest educador social són 31.000 euros en base a aquests 31.000 euros la Generalitat subvenciona un 92% és a dir, subvenciona al voltant de 28.500 euros però quina és la realitat? a dia d'avui que un educador social en l'Ajuntament li costa no 31.000 euros li costa 50.000 euros per tant d'un educador social que costa 50.000 euros on la Generalitat només que subvenciona 28.500 euros l'Ajuntament va tindre que finançar pràcticament un 40% del cost d'aixa place i així de cada una de les places que se va aixecrear per tant això va suposar un increment per les arques pels recursos de l'Ajuntament important i això la firma d'este contracte de programa mos du a això a mi me pareix molt bé que s'incrementen els serveis socials fan falta incrementar-los però deuria de subvencionar el 100% la Generalitat o almenys que fora el 92% de la realitat que almenys fora el 92% de la realitat perquè clar a més això és de cost de personal però tots sabem que evidentment aquestes persones van a tindre que ocupar un lloc qui va finançar el local on s'ha de posar aquestes persones l'Ajuntament qui va tindre que finançar les inversions de mobiliari d'ordinadors del material que necessita d'este personal l'Ajuntament igual se recebeix alguna ajuda puntual de la Generalitat t'han dit però bàsicament l'Ajuntament qui va tindre que pagar els gastos de telèfon de la llum conforme està la llum en aquests moments d'aixos locals l'Ajuntament per tant la firma d'este contracte programa mos va dur a uns costos importants clar per una altra part això va suposar eixa eixa manteniment d'eixa estructura clar la conselleria a més en plan dur com he dit abans no ha donat ni un euro a l'Ajuntament del que duguem durant el 2021 perquè no s'ha firmat este contracte de programa per atencionar per a forçar l'Ajuntament del contracte de programa jo el que me plantejo és i a pesar del que ha dit la regidora el qual me pareix molt bé realment l'estructura que mos està plantejant la conselleria com a estructura base d'aquestes serveis socials és realment la que voldria l'Ajuntament moltes gràcies i hem detectat altres necessitats senyor Ventura moltes gràcies en el segon tor de paraula continua de vostè molt bé moltes gràcies senyor Cuenca moltes gràcies senyor alcalde bé jo senyor Ventura quan vostè diu que molts ajuntaments s'han adelantat heu dit de molt de ser a dir això aixit en juliol està el tema del personal que n'ha d'incorporar les plantilles i això és un problema important perquè els interventors i les secretàries dels ajuntaments no sabien com han encaixat ara sí que han pogut i per això s'estan celebrant plenaris ara en aquests moments en molts llocs doncs no m'entren en la qüestió de si si és més tard més prompte estem dins del pas i per tant això és el que correspon jo vaig a sentar-me més en el debat polític que això comporta és a dir quan la gent diu que la ideologia en els pobles no existir és mentira ja si tenim un clar exemple mire hem tingut dos discursos de dos partits d'esquerres Esquerra Unida i Compromís dos membres del Botànic del Botànic 2 això ve el de Botànic 1 perquè és una cosa que evidentment una llei d'este calibre la llei de serveis socials valenciana és una llei molt novedosa molt molt ambetjosa en aquest aspecte de voler abarcar totes les necessitats que tinguin les persones de la nostra comunitat però assiste a la clave vostè està parlant de números i de competències de quantitats i de competències nosaltres estem parlant de persones jo ja sé que l'Ajuntament va haver d'assumir un cost important per a poder adaptar-se a aquesta llei per què? perquè no hi ha que parlar de la gent que ve del programa el mateix que està cobrant un funcionari i no passa absolutament res però és que aquest Ajuntament de Silla igual que la majoria d'Ajuntaments o tots els Ajuntaments de la Comitat Valenciana tenim a disposició cada any 360.000 euros de recursos que la Generalitat de Diputació mos donen per a lliure disposició és que en l'any 2022 el Govern d'Espanya va a finançar els Ajuntaments amb un 8% més dels ingressos de participació de l'Estat en el nostre cas són mil millors d'euros ¿en què vol que se gastem? Pues en les coses que importen en les persones en les persones senyor Ventura diu usted les necessitats que té este poble les replega lo que hemos estado imposando en cierta manera la llei de benestar social valenciana y lo que hemos estado asignando este conveni evidentment n'hi ha coses que poden eixirse pero tenen marxa de millora de cambio esta ya está feta para que comence el seu recorregut y así no podamos ver qué se ha cambiado y qué no pero no estamos hablando de números de euros y de competencias estamos hablando de personas personas que tienen necesidades latentes personas que tienen necesiten la atención de la sociedad en certs momentos y por ese punto pueden pasar cuando se vol que estén en este plenario en cualquier momento de nuestra vida y la obligación constitucional de los políticos es donarles una solución a esas personas y es lo que estamos haciendo en estos momentos es que nos va a costar dos mil euros más y qué no estamos hablando del bienestar de las personas de qué es lo que más que parlen es mejor el asfalt que la atención de las personas yo creo que no yo creo que no por tanto este debate a mí me encanta porque remarca políticamente donde está cada uno ustedes han interpretado siempre el bienestar social como caridad y no han abarcado en la su vida las competencias que esta ley está abarcando porque eso no va nomás de donarles el bono cheque a las personas que tienen necesidades y demás eso va muy más muy profundamente y además esta es una ley que está preparada para evolucionar y para adaptarse y el bienestar social el señor Ventura ha sigut no es el cuarto pilar y la pandemia ha demostrado la capacidad de trabajo del bienestar social de este ajuntamiento de todos los trabajos que tenemos que agradecer profundamente como han dado el callo en una situación tan compleja pero en este y en todos los ajuntamientos y en la edad valenciana también por tanto estamos muy orgullosos de signar este convenio eso es política y eso es la izquierda primero las personas y después las competencias y los diners porque si no nosotros no estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es aprobar este convenio Muchas gracias señor Cuenca Señor Mateos No simplemente remarcar que evidentemente aunque todo es mejorable creo que el camino que se hace en la mejora de los servicios esenciales es importantísima evidentemente detrás de todo está la falta de financiación que tiene la administración local y como no esa tasa de reposición que viene todavía encorsetando lo que sería la manera en la que la administración local puede mejorar los servicios que es incrementando el personal pero esto no quita que hoy tengamos que celebrar que este contrato programa viene a mejorar los servicios esenciales los servicios sociales de nuestro municipio el reto el reto que tiene este ayuntamiento es hoy más grande que el que se podría suponer hace 10 años cuando muchas veces cuando hablabas en la calle mucha gente no entendía que hubiese un psicopedagogo que hubiese a lo mejor un trabajador social un ayuntamiento y mucha gente te decía que qué hacía ese personal allí la crisis ha puesto en evidencia como ese personal es un personal básico para hacer que nuestra administración local pueda mejorar el día a día de la gente que vive alrededor de nosotros por eso pese a todo lo que puede ser mejorable en este contrato programa pese a la fragilidad que tiene que es un contrato programa que tiene una limitación temporal hasta 2024 nosotros hoy Esquerra Unida aquí se felicita por este contrato programa y votará a favor Muchas gracias Señor Mateos Señora Sánchez Si nosotros desde Compromís tornemos a insistir en que la ley de servicios e inclusivos es un referente no solo para nosotros sino también para otras autonomías de l'Estat Español para abarcar precisamente la atención a las personas desde una perspectiva integral y global para atender desde diferentes perspectivas y a través de diferentes profesionales para ayudarlos a superar en cierta manera los problemas que arrossega la sociedad en la que como dijo el regidor Iván Cuenca todos y todas podemos ver en un momento determinado por ejemplo cuando llegamos a la edad cuando se hacen mayores y tengamos familias en edad de dependencia y tengamos que recurrir a servicios sociales del nuestro pueblo a demandar de los niños precisamente desde el año del año 2015 de compromiso pero de la Generalitat nos pueden decir que cuantos expedientes de dependencia ni han pendientes de resolver si hoy nos pueden decir así que cuantas personas que han solicitat que se hace la seua valoración de grau y nivel de dependencia cuantas personas están pendientes de esa valoración que cuantas personas y eso es preocuparse por las personas cuantas personas ni han que se les ha fet ya la resolución de grau y nivel de dependencia pero que encara no han rebut la resolución definitiva aportarles la ayuda que les correspon eso es preocuparse por las personas mire y si pot me diuen quin es el tiempo de espera que cuánto de tiempo están esperando estas personas pero además este contracto de programa no arreplega una serie de cuestiones que incluso los partidos de la izquierda otras veces han reclamado mire este contracto de programa no habla de los tueños de igualdad o sí que habla pero después realmente no aparecen este contracto de programa no no habla de la atención a los malos de las atención malos o familias de Alzheimer este este contracto de programa no no tiene incluido ningún import para los programas de promoción de autonomía personal para personas con diversidad que estamos en 5 en el personal que tenemos ahora ¿sap por qué se están tornando ayudas? Porque el sistema para que las ayudas se habiliten y se transmiten en curso es este conveni el personal que este conveni refletís cuando digo que no no hay res en temas de la dona es mentira ya en el 2023 s'espera que se incorpora el tema de la dona está replegat en el conveni claro que sí ¿por qué no se tiene que replegar? Se ha demanado y se ha dicho por parte de la consellería que se va incorporar porque es un tema que también afecta el bienestar social pero torno a repetir la gente que está mirándonos y que tiene problemas de bienestar social que tiene problemas en la dependencia que tiene muchos problemas en muchas cosas está mirando a usted que está hablando de números y pesetas o euros que nos costa que tal y cual señor Ventura son dos malleros de hacer política la caridad que hizo el Partido Popular que no invertía ni un duro ni en la Generalitat Valenciana ni en l'Ajuntament de Silla vosotros se ha gastado en carreretes de coches y carreretes de barcos para eso que no hayan diners pero para todo lo que usted dice que ya había problemas en aquel entonces no n'hi había ni un duro ahora es cuando se está invertiendo ahora es cuando hay una ley que potencia eso ahora es cuando se se pueden adquirir pero aquí no es la por que yo tengo no se aplicará eso o que el Ajuntament de Silla tenga que posar sus diners la que yo tengo que si algún día torna el Partido Popular a la cal cambiar la ley de bases de regio local para modificar las competencias el benestar social no puede estar en la Generalitat a 10 kilómetros de Valencia o a 50 si parla del Silla el benestar social se tramita desde Ajuntaments que es la primera línea de batalla que tiene la gente y esta ley va en ese camin que nos costa ficar diners si es que la concedida tiene que pagar todo pues posiblemente pero la Generalitat Valenciana está aportando a tres camins y a tres cuestiones para que puedan desenvolupar esta y a tres cuestiones y ya hablaremos de los presupuestos que tenemos invertido y lo que hemos pagado y demás y ya hablaremos de los presupuestos que venen desde poquera de lo que la Generalitat Valenciana aporta a este municipio desde que gobierna el Botánic 1 y el Botánic 2 y lo comparem en otros ejercicios y verá aunque yo creo que usted lo sabrá y verá donde se está gastando sus dinos en el estat social en trabajo para las personas en inversión por tanto no me diga que tienen que pagar los que nos faltan porque podemos asumir nosotros por eso este presupuesto puede asumir perfectamente por el incremento de la participación de los tribus de l'Estat y haremos un servicio impecable que será mejorable con toda la vida evidentemente pero ahora sí que estamos donando un servicio de bien social a la gente y no estamos hablando ni de competencias ni de euros que es el problema que han tenido siempre en el bien social que han buscado negocios de las personas y eso es lamentable pensaba que se n'anava a votar a favor cuando decía que le molaba esta y tal igual ves que se estén evidentemente ustedes no pueden votar a favor de estas cosas y lo entenc son la derecha de este poble muchas gracias señor cuenca a caball les intervencions muchas gracias a todos y a todas señores regidores se n'han de pasar a la votación voto a favor del 7 punto de orden del día abstencions muchas gracias passem al segon punto de orden del día señora secretaria replegar la votación contracte concesión de la piscina coberta municipal en silla per procedimiento obert diversos criteris de adjudicación y tramitación anticipada aprovación de expediente y despleg de condiciones bueno como sabeu no se escucha tienes que encender el micro bueno había una rectificación no había una modificación había una modificación de la propuesta os ha llegado vale de acuerdo bien muchas gracias como sabeu el contracte de la piscina la empresa adjudicataria va a acabar el pasado junio y durante estos meses de estiu vamos a confeccionar el no flex de condiciones para que se presenten a las empresas para que queden la explotación del que es el servei de la piscina entonces me consta que la tècnica competente l'altre día en la comisión informativa explicando todos los y las preguntas que tenéis que hacer todos aquellos dubtes no obstante eso os habría que traer la oportunidad de hacer las preguntas que creo convenient algo hacer una pregunta sí señor mateos sí nosotros teníamos una pregunta que nos ha surgido a última hora porque hay cosas que las damos por hecho pero no sabemos si es algo que nosotros estamos calculando mal o cómo está la cosa pero vemos determinados sueldos anuales que teóricamente estarían por debajo del salario mínimo interprofesional entonces era saber si eso es factible o cómo dice que se recogen los convenios o cómo está la cosa podía ser un poco más explícito y correcto y señalarlo no sé si lleva un porcentaje al lado es al 100% lo tiene usted estudiado no en la página 11 del estudio de viabilidad vale cuando vemos los costes aprobados por los convenios de aplicación no en el personal monitores sueldo anual no llega a 11.000 euros y el coste total anual unos 15.000 euros entendemos que eso estaría por debajo del salario mínimo interprofesional es porcentaje al 100% específica porcentaje sí eso es luego multiplica por el número que corresponde vale señora interventora quiere comentar algo al respecto la ingeniera sí que lo ha tenido en cuenta en el anteproyecto no sé si a lo mejor es que pues no están contemplados en términos anuales sino que porque hay personal que sea discontinuos o sea que no están todo el año no sé si puede ser esa razón lo desconozco sé que la ingeniera sí que lo ha tenido en cuenta ha tenido presentes que obviamente no pueden cobrar por debajo del salario mínimo salario mínimo ni el convenio ha tenido en cuenta más bien el convenio del sector que es aplicación no obstante después de escuchar a la interventora y los criterios que ha utilizado la señora ingeniera ha tenido en consideración tanto el salario mínimo como el del convenio en este caso creemos que seguramente será multiplicado por los meses que esa persona está trabajando en la piscina no obstante haremos la consulta también mañana si a usted le parece bien y se lo transmitiremos pero teniendo en consideración que la técnica lo ha visto será eso no monitores perdonar es que habla de sueldo anual y por ejemplo monitores de 1949 entonces claro no sabemos si eso forma parte de una jornada para claro si fuese jornada partida sería el número de trabajadores entiendo no 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 estamos hablando a lo mejor de 10 meses tendría que dividir eso por 10 y multiplicarlo por 12 para que saliera el sueldo bruto anual es un trabajador fijo discontinuo cuando termina la temporada de la piscina se va y luego vuelve bueno nosotros hacemos nosotros hemos hecho la pregunta tenga por seguro que eso es como usted lo dábamos por hecho pero luego nos ha surgido la reflexión y lo queríamos trasladar simplemente para tener la garantía de que eso estaba vale alguna pregunta señora Sánchez de todos modos señor alcalde si me permite los propios pregos contemplan la obligatoriedad que tiene de seguir los convenios que hay en cada sector es decir si sube el salenamiento profesional y sube el convenio están obligados a subir las aportaciones y el cálculo se ha hecho sobre esa posibilidad que es la correcta ¿vale? señora Sánchez Sí, en el estudio de viabilidad económica en suministres en la parte de las despeses de gestión de la piscina está la energía eléctrica y el gas pero no he localizado las despeses de agua no sé si esa despesa está asumida por el Ayuntamiento o en quina parte está porque no Sí, está asumida por el Ayuntamiento del Consistoro Pero no sería distinto D'acord Señor Ventura alguna pregunta? Sí, moltes gràcies En la comissió varem advertir de lo que ens pareixia algun error y efectivamente se va confirmar para los técnicos que había sido en error y hemos visto que en parte se ha corregido esa tabla bueno, en parte se ha corregido la tabla pero mirando después hemos visto y es la pregunta que queremos hacer que en el informe de recursos humanos se habla de que el cost de la plantilla es 241.000 euros sin embargo en el plan de viabilidad se parla del cost de personal per un import de 224.000 euros hay una diferencia ahí importante ¿vale? nos agradaría saber a qué motivo se debe esa diferencia señor interventora si la diferencia es porque el informe de recursos a humanos habla exclusivamente de personal a subrogar sin embargo el proyecto de explotación tiene en cuenta del personal que se va a necesitar plantea la idea de las actividades y atendiendo a las mismas el volumen de personal que se precisará o que entiende que se precisará muchas gracias señor Valentín Mateos intervenciones bien si en el anterior punto nos felicitábamos por lo que traíamos aquí y porque había una apuesta importante por los servicios sociales yo sinceramente tengo que reconocer que el punto del contrato de la concesión del servicio de gestión de la piscina cubierta desde nuestro punto de vista deja mucho que desear de aquello que decíamos que esta legislatura tenía que ser esta legislatura tenía que ser un revulsivo igual que lo habían sido en otras áreas como lo podía haber sido en el tema de cultura en el tema de de la mejora de la situación económica del ayuntamiento pues quedaron pendientes áreas que para este mandato se entendía que era una asignatura pendiente y una cosa consensuada incluso creo yo de manera unánime por todos los partidos del consistorio en el anterior mandato pero fundamentalmente por los que formamos parte del cuatripartito en el anterior mandato pero evidentemente lo que traemos aquí hoy no es un revulsivo para un elemento fundamental como es para nuestro municipio la piscina cubierta y las instalaciones y los servicios que en él se podía de alguna manera prever porque no es más que una continuidad de todo lo que se ha venido realizando y es una patada hacia adelante sin plantear una estrategia que pueda definir y pueda hacer que en la piscina cubierta de nuestro municipio empiece a ser algo viable evidentemente nosotros no vamos a entrar ni en el modelo de gestión donde estamos en las antípodas de lo que ustedes plantean hoy aquí lo que a nosotros nos gustaría pero lo que no podemos de alguna manera tolerar es lo que aquí se está planteando se está planteando un estudio de viabilidad como bien preguntó el portavoz del Partido Popular y ha preguntado previamente también la portavoz de Compromís es se enmascara en el propio estudio de viabilidad un coste que debería de estar de alguna manera repercutido como es un coste de un suministro como es el servicio del agua es decir si entendemos que el servicio de suministro energético si entendemos que el suministro de gas tiene que aparecer en el estudio de viabilidad en el propio estudio debería aparecer también lo que es el propio coste de un suministro tan esencial en una piscina como es evidentemente el agua que sirve para llenar evidentemente las piscinas y eso no lo hacemos y nosotros incluso consideramos que enmascara el estudio de viabilidad de lo que realmente ese servicio le está costando realmente a nuestro municipio y que deberíamos de estar aportando nosotros además es que creo que el propio estudio de viabilidad plantea un escenario tan generoso que ni la propia persona que lo puede traer aquí hoy se lo puede estar creyendo porque miren traen un incremento de ingresos de un 8% sin plantear ninguna mejora sustancial en la propia piscina porque ustedes lo que traen aquí y están ahora elaborando la propia memoria descriptiva de las actuaciones que están haciendo la piscina cubierta lo único que están haciendo es como ustedes dicen en la propia memoria acometer la remodelación de las instalaciones interiores de la propia piscina cubierta retirar instalaciones demolición de revestimientos ejecución de nuevas instalaciones y retirada del vaso actual del jacuzzi por uno nuevo y lo único que van a hacer algo diferente son en unas obras que ustedes llaman que son complementarias y que ahora resulta que son mejoras cuando estamos en ámbitos totalmente distintos que me felicito por esa flexibilidad ahora de entender lo que son las mejoras pero que ustedes mismos dicen que son obras complementarias en el propio documento que ustedes tienen colgado en el pliego y es lo único que hacen que es remodelar unas pistas de pádel y con eso prevén que van a superar un 8% los ingresos de los ingresos que venían realizándose en el 2019 evidentemente cualquiera que asuma y tenga claro cómo se están gestionando las instalaciones deportivas pues lo primero que te dice es que los números dejan mucho que desear de la realidad que tiene esa piscina y de la que realmente tiene todos sabemos que para hacer esa piscina viable será única y exclusivamente a través de las actividades de seco y eso exige equiparla de un edificio anexo que permita generar toda una serie de actividades polivalentes y eso es lo que puede hacer viable la instalación pero no lo que ustedes traen aquí en un documento que dice que simplemente por arte de gracia y por magia van a aparecer un 9% más de los ingresos o un 8% entonces nosotros lo que le planteamos es que su estudio de viabilidad entendemos que una no recoge los costes reales que debería de recoger introduciendo el coste del servicio de abastecimiento y evidentemente plantea un escenario que no es ni mucho menos el que realmente se va a producir Señor Mateos Señora Sánchez Sí recorde tres años abans cuando usted señor alcalde anunciaba que esta legislatura anaba a ser la legislatura de las inversiones en el ámbito de l'esport y de la educación un problema en la piscina coberta yo creo que abordar obras en instalaciones esportivas a modo de parche pues la veridad no es una buena idea la piscina coberta municipal pues requerir una inversión una inversión con más ambición del que se está haciendo para poder la hacer rentable y para poder la hacer atractiva son muchas las personas que durante estos meses están andando a la piscina de Carta Rocha a la piscina del Val y están fent los comentarios que a uno le doy a escoltar a cualquiera persona que haya gobernado o goberne o represente que te digan que las otras instalaciones de piscinas cobertas son más óptimas están más nuevas disposen de más servicios tienen mayor amplitud ni hay más horarios ni hay más grupos pues la veridad es que cuando nos estamos enfrentando a un nuevo contracte de gestión de la piscina coberta pues veus las limitaciones que hay en actualidad en las nuestras instalaciones de la piscina coberta principalmente por esas activitaciones en sec que este nuevo contracte el que va a introducir como novedad es que en los espais interiores se van a poder practicar activitaciones a aire lliure cosa que está muy bien pero por otra banda yo no sé si eso puede garantir la viabilidad económica a la empresa que finalmente pueda optar a la gestión de la piscina porque al final durante el año fa calor fa fred plou y no sé si eso va a ser del todo óptimo o si se va a producir ese increment del 8% de las personas abonadas si va a fidelizar o no va a fidelizar nosotros pensábamos que sí que anábamos a hacer una inversión en la piscina coberta para poder posar en condicions para poder renovar la porque en el mateix plec también habla de que hay cierta obsolescencia en todos los mecanismos de mantenimiento y de depuración de las aigües y que al final es una piscina que ya va arrossegant una serie de años y con unas problemáticas entén también la posición política que al final un servicio cuando se se tancó también genera mucho malestar pero al final también saber explicar a la gente que parar e invertir priorizar el esporte y la salud al final también podremos tener una piscina que estiga a la altura de las otras piscinas de los pueblos del voltante con la oferta esportiva que tienen por tanto nosotros no votaremos ni a favor ni en contra de este plec porque entenemos las circunstancias a las que ustedes se enfrenten pero por otra banda sí que nos ha gustado que esas inversiones que han previsto la piscina coberta fueran de un mayor volumen y una mayor dignificación de esa instalación esportiva que realmente no requerís solos rehabilitar los vestidores y aplanar las pistas del voltante requerís una intervención de muchos más dinero que se habría de programar con recursos de diputación o con recursos de la generalidad muchas gracias señora Sánchez señor Ventura sí subrogar en cualquiera en cualquiera en cualquiera en cualquiera nos continúa surgiendo ese planteamiento y por otra parte claro se ha hecho el plan de viabilidad basándose en las cifras de gestión de los concesionarios actuales que por una parte está bien aunque efectivamente como se apuntaba también se ha hecho una previsión de ingresos de que va a haber un increment del 8% de los usuarios está claro que es una manera de determinar un plan económico un plan de viabilidad pero no tenemos claro que haya sido la mejor manera de hacerlo y si realmente hubiera sido una otra la gestión los gastos hubieran sido por tanto unos otros y por tanto el plan de viabilidad podría ser un otro y lo digo porque al final así n'hi ha una cuestión importante evidentemente está claro que es muy importante que en el nuestro municipio n'hi ha que un servicio con la piscina coberta que es utilizada por muchos usuarios a pesar de que es de veres como se apuntaba también en fin que la gente veu que el servicio de la piscina coberta está mejor plantejado en otros municipios del voltant y el plantejament es que al final tenemos que hacer una aportación económica que es prou superior a la aportación económica que teníamos en el contracte que ahora estaba bueno que ahora está vizendo porque ya se ha financiado pero que hasta ahora teníamos de manera que la subvención que se está plantejando donar a la empresa concesionaria apuja a 171.000 euros eso son 78.000 euros más que lo que se le ha pagado a la empresa concesionaria durante el año 2019 eso son 69.000 euros más que se paga la empresa concesionaria durante el año 2018 y eso son 45.000 euros más que lo que se le ha pagado a la empresa concesionaria durante el año 2017 es un increment entenemos que muy considerable y que sinceramente desde el Partido Popular no lo veamos claro porque probablemente si se hubiera gestionado de una otra manera pues probablemente los números podrían ser otros gracias muchas gracias señor Ventura señor Cuenca muchas gracias señor alcalde bé los otros años abaixa la participación porque se han hecho inversiones en la piscina coberta la colaboración salina y los somettores por tanto eso no se nota que no pasa por allí porque está hecho es decir yo cuando dicen que no se invertir en esporte en este pueblo pues bueno no creo que sea el mejor momento para decirlo mire señor Sánchez 330.000 euros los vestidores del campo de fútbol 334.000 es de la piscina coberta 46.000 euros la pista patinaje se ha habilitat el tancamiento de la pista frontor se va a acomodar la chespa del fútbol 8 todo eso ya de forma immediata más de un millón de euros es decir sí que se están fent inversiones yo sé que la piscina coberta no es el mejor model que existís pero eso ya se apañará el que la va a hacer no en teoría porque va a hacer una piscina coberta que no era rentable en aquel momento o sea se está exportando la piscina en las mismas condiciones que estamos exportando ahora municipalizarla olvidemos es imposible es imposible hoy en día y más cuando tenemos que asumir la parte personal que nos espera de servicios sociales en lo cual pues tenemos pues tenemos un problema gordo que hemos hecho intentar mirar la parte funcional que son los vestidores para que la concesionaria a parte del aumento que tiene en el canon de desplastación que le pasamos pueda venir y explotarla cosa que si no pasa pues tenemos un problema gordo diuen que las piscinas del voltante están millors pues posiblemente que yo que sé que la de el bal está mejor es más nueva está feita en un concepto diferent tiene una otra construcción y demás pero también voy a recordar que el club sirenes catarrotxa vingué a la piscina de sillas y se transformaría en el club de notación salvament silla porque tancaría la catarrotxa y así seguísen así seguísen así seguísen así por tanto no está tan mal como las cosas volen plantejarles yo sé que es complicado explicarle a la gente que la piscina tiene un concesionario que va a guanyar una prestación por dinero que tenemos que pagar para que alguien venga y la pueda abrir que es un servei que es car es car de mantindre es car en cuanto al nivel de personal que tiene si vas a hacer una buena programación tienes que apostar pero bueno es lo que n'hi ha es decir no estamos cambiando el modelo señor Valentín Mateos estamos intentando mejorar el modelo que tenemos heretado posiblemente yo no hubiera hecho este modelo en el su momento posiblemente pero hombre Esquerra Unida estaba en el gobierno cuando lo iba a hacer tener alcaldía o si no pues tiene un buen decisión porque no lo iba a hacer el municipal desde el primer momento ¿por qué? porque las piscinas cobertas municipales venen de fa muy poquete la gestión que aporten además y casi todas tienen concesión y es muy complicado hablar una concesión que haga un buen trabajo de la piscina ¿por qué? porque tiene un deterioro muy gran estamos hablando de una calefacción constant un deterioro un deterioro importante y nosotros desde el 2015 hemos hecho muchas inversiones a la piscina no se habían hecho ni una inversión ninguna si portaba 10 años 12 años a la piscina no sé lo que portaría no sé en este momento ahora 2003 4 no sé no sé qué año no se había hecho cap inversión ahora ¿cómo estaba yo? pues para tirar la tierra para solar ¿que habrá que construir algo al costado para darle un valor y demás? pues posiblemente miraría mucho si hacíamos un pabellón ¿pero habrá que hacer un pabellón para la piscina coberta? ¿o habrá que hacer un pabellón para el pueblo que no tenga una concesión? es una buena pregunta ¿no? ¿quina demanda n'hi ha? ¿com podríamos habilitarlo? entonces lo que se intenta es lo que tenemos aprovechar al máximo para que se diga un servicio a la población y la población hay que entender que si no hay que tancar cuatro meses para hacer la reforma pues bueno para eso es importante este plegará porque queremos aprovechar la reforma y la adjudicación de la concesión para que a principios de l'any 2022 las cosas tornen a funcionar y esperemos que algún se presente y pueda hacerlo porque si no tenemos un problema importante de la Ayuntamiento que es bastante el mismo servicio yo confío que en las mejores que se han hecho en la pujada de lo que el Ayuntamiento a la explotación le va a dar y demás lo hará sufrimento atractivo para que se pueda prestar un servicio adecuado en los vestidores nuevos adecuados modernos capacitados las pistas de par de la de la de la reglamentación la diuen y lo pueden plantear pero si no no es lo mejor pues escolté ya sabe que los políticos en estas cuestiones intervenen lo mínimo porque si no no es la ley de contractes y lo que tenemos que intervenir es para que abriga pronto y donen un servicio pronto si puede ser de cual muchas gracias señor cuenca señor mateo segunda intervención muy buenas evidentemente los políticos entendemos lo que entendemos pero yo creo que los políticos marcamos las prioridades de donde queremos destinar los recursos y yo creo que esa es la política que cuando se nos elige tenemos que hacer hay una tendencia a recordar lo que Esquerra Unida ha hecho nosotros no nos arrepentimos nada de lo que ha hecho Esquerra Unida el problema es que Esquerra Unida nunca ha tenido una mayoría absoluta para llevar al 100% su programa en cada una de las acciones que ha podido tener ¿vale? ojalá un día tengamos una mayoría muchas cosas pues cambiarían por eso estamos aquí intentándolo ¿vale? pero lo que nosotros le planteamos a usted señor Iván es que no hay nada que no esté ya inventado y como bien dice la mayoría de la gente si usted se va a los municipios de alrededor puede conocer cuáles son las experiencias que han fracasado y qué experiencias realmente funcionan y qué gente de su pueblo se va pues por ejemplo a la piscina de Albal ¿no? y usted se va a la piscina de Albal y ve cómo pues tiene unas instalaciones que las que rentabilizan y compensan los gastos con la zona de actividad de mojado son las actividades de seco eso yo creo que todo que se acerca un poco a la piscina y a las instalaciones pues lo sabe y en Albal llegó un momento que incluso el edificio anexo generaron unas salas polivalentes generaron instalaciones deportivas complementarias a la propia piscina y se convierte en un centro deportivo municipal que funciona bastante bien mira si funciona bien que la mayoría de los municipios la gente va al Val y se apunta porque el servicio es mejor el horario es mayor y además justamente muchas veces incluso sale más económico y la gente no piensa que tiene que trasladarse con el coche por tanto lo que nosotros le estamos planteando señor Iván no hay que inventarlo está ya es ir a los municipios de alrededor y ver realmente lo que están haciendo ahí están las prioridades ustedes están gastando dinero en instalaciones deportivas claro que sí porque no lo hacen también en la piscina cubierta porque su objetivo con la piscina cubierta es pasar el expediente de la mejor manera que ese edificio se abra que la gente pueda ir simplemente a pegarse su chapuzón con su cursillo los que se den o poco más y ya está y esa es su idea de piscina cubierta ahí hay una diferencia importante con el planteamiento que hace el grupo de Esquerra Unida por eso le planteamos que este estudio de viabilidad además es falso porque usted no va a tener un incremento de un 8% de abonados porque no está mejorando para nada las instalaciones que tenía en 2019 y de la nada vamos a pasar de un día para otro con unas tarifas que todavía no tenemos aprobadas que nos referimos a las ordenanzas que aprobaremos y hacemos una previsión de unos ingresos que no se van a semejar mucho menos a la realidad que tiene por tanto ustedes el modelo que traen aquí es el mínimo de piscina cubierta y no es el que el municipio de Sillas muchas gracias señor Mateo señora Sánchez sí en referencia a la suya intervención la piscina coberta de Catarrotxa está en ple uso y con una programación bien atractiva para muchas vecinas del nuestro pueblo que en horario de matí van y hacen uso de estas instalaciones durante este tiempo a la espera de que tengan la suya piscina coberta en condiciones y a banda es que está nueva porque es cierto que va a estar tancada muchos años pero ha reobert las portas y es muy práctica porque en una paradita de tren ya están allí sin necesidad de agarrar el autobús que tiene menos frecuencia que los trenes por tanto creo que n'hi ha bonas referencias en los pueblos del voltant sabemos que son de las piscinas cobertas la suya gestión es compleja pero como ve demostra ya los diferentes proyectos que funcionan requerir instalaciones en sec instalaciones en sec para poder tener sales de spinning por ejemplo que no mesuren 40 metros cuadrados como la nuestra sino buenas sales de spinning que donen cobertura a más gente que puguen utilizar que no tengas que estar fent espera que arribes si no saps si tens plaça o no en el grup de gimnàstica de manteniment de pilates de zumba major horari majors grups és precisament el que necessita esta piscina coberta i per tant requerís d'una inversió en les seues instal·lacions per a donar-li a un privat no ojalá esa piscina coberta disposara de más instal·lacions i fora tan rentable que l'Ajuntament de Silla poguerà compensar ingressos en despeses i explotar el servei de manera directa però com no és el cas en estos moments la intervenció no ho autoritzaria com ha passat en altres serveis com a mínim millorar el servei de la piscina coberta que tenim en l'actualitat a través de fer una bona inversió en tot el nucli que envolta la piscina coberta això seria un poc l'objectiu que pensàvem que portarien en el subprograma electoral donat que parlàvem de fer una gran inversió en les instal·lacions esportives pensàvem que aquest esforç també s'anava a dedicar a la piscina coberta però veiem que no sé així que s'han centrat més en el nucli del poliesportiu municipal i que queda a l'espera un altre mandat més una altra legislatura doncs i s'han versió que és necessària també la piscina coberta per a poder-la fer més atractiva per als veïns i les veïnes amb majors grups amb més activitats i amb millors instal·lacions nosaltres respecte d'esta adjudicació doncs es desitgem bona sort i que se presentin moltes empreses i que milloren l'actual gestió però evidentment no podem estar d'acord en 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 esta proposta ni tampoc votar votar-la a favor perquè pensem que que requerís prèiem moltes gràcies senyora Sánchez senyora Ventura sí moltes gràcies bé doncs efectivament tenim l'expedient de la concessió de la piscina coberta continuem sense aclarir-nos el que vam plantejar respecte l'assumpte de personal i és una duda que seguim tenint jo vaig a insistir en el tema de la subvenció de l'explotació que se li va donar a l'empresa concessionària perquè creiem que és determinant creiem que és determinant perquè la subvenció que se va donar és una subvenció molt important i està basant en un pla de viabilitat basant en la gestió que s'ha fet hasta ara probablement si se tinguera un altre plantejament de quin podria haver sigut la gestió més òptima podríem estar parlant d'uns altres números clar quan parlem que ens preocupen els diners i que ens preocupen les persones així també n'hi ha diners i també n'hi ha persones perquè al final estos diners que anem a donar de més respecte a el que s'estava pagant està ara podrien utilitzar-se per altres coses com per exemple per a programes de serveis socials miren és que en tres anys en tres anys l'Ajuntament de Silla o millor dit en quatre anys perdó en quatre anys l'Ajuntament de Silla per la gestió de la piscina coberta va pagar 687.000 euros 687.000 euros va pagar l'Ajuntament de Silla per la gestió de la piscina coberta per quatre anys que això suposa en els tres últims anys 192.000 euros més que en els tres últims anys anem a pagar 192.000 euros més en tres anys que el que s'ha estat pagant en l'actualitat per el mateix tipus de gestió perquè clar si això duuera diu no no és que hi ha un canvi de gestió que la cosa va ser molt més millor se va donar millor servici els preus de les entrades van a ser més reduïts podria tindre una justificació no és que anem a primar més perquè n'hi ha millor servici i anem a cobrar que les entrades siguin més econòmiques que el que se paga hasta ara bueno té una explicació que donem una subvenció major però és que no és aixina és que els preus són els mateixos que s'estan cobrant hasta ara per cert en una ordenança però això ja parlarem un altre moment en una ordenança que s'està tramitant ara però això ja ho parlarem en un altre moment clar són uns preus que a més són més cars que en altres piscines cobertes d'altres pobles per exemple l'entrada normal individual en la piscina coberta de silla és de 4,50 en picasent és 3,60 per exemple o el bono perquè és de ver que n'hi ha molts bonos i no vaig entrar a la particularitat de cada uno dels bonos però un bono de 10 banys el que s'està plantejant és que en silla costa 36 euros i per exemple en picasent ne costa 20,40 per tant no n'hi ha un major servici per al poble en quant a reducció de preus i l'important és que la piscina s'obliga perquè ja ho veiem 6 mesos que la piscina tanca i acaba rapidíssim no, rapidíssim no, ja s'ha acabat el seu temps hem de organitzar més i ser millor el seu temps rapidíssim el dilluns el dilluns senyor alcalde m'imagine que vostè ho sabrà membres del club que van allí a entrenar van entrenar la piscina coberta on s'estan fent les obres si tot això s'ha de gestionar millor probablement no hauríem de passar per aquesta situació a la piscina en obres van a tindre que anar a entrenar a la piscina coberta perquè altres coses les alternatives això ja no forma part del punt de rosa del dia senyor Ventura moltes gràcies per la seva intervenció molt bona nit senyor Cuenca gràcies senyor alcalde bé jo que el senyor Ventura està acostumbrat a fer obres per la nit en 24 hores i en dues setmanes i en agost no un projecte de tipus no n'ha de tancar la piscina quina coordinació la coordinació perfecta i la piscina tanca el mínim imprescindible senyor Ventura no es fiquen nerviosos per favor deixe parlar al senyor portaveu de Partit Socialista gràcies senyor Ventura bé mira comentava el senyor Valentín Mateus el model de gestió de la piscina del Val mira me la fico tant eh saps el que ha fet el Val una cosa que si jo haguera pogut fer la millor també m'hauria plantejat una concessió a qui ha construït la piscina per 75 anys ha vengut un home ha fet la piscina que ha fet el Val que tots la tenim en boca i té una concessió de 75 anys per explotar-la sí senyor Mateus sí jo a lo millor no haurà de fer la piscina senyor Mateus per favor ten el turno de palabra jo li he dit com va fer el Val la piscina com a la feta jo a lo millor també haurà de fer aquest model per què no i a canviar de concessionària que sí perquè tenia problemes en el que va fer la piscina claro que sí si tot és un problema però encara no veig jo si ningú millora de les que vostès proposen tots volen tindre la piscina del Val el camp de fútbol de Paiporta el frontó de Catarrotxa claro claro que sí i lo millor de cada poble lo millor de cada poble pues diguem com a mi també m'agradaria tindreu eh jo us pensé que són vostès claro costó de diners costó de diners crea que fer un pabelló a dos altres a la piscina coberta escolta pues si ho haguem pensat quan la varen fent segurament estaria preparat però ara fer un pabelló i al costat és molt difícil molt complicat perquè està protegido pel parque de la bufera perquè no hi ha nivell de construcció perquè tens que carregarte medio parking pues mil històries claro que sí i al final diners i al final diners tot serveix els diners claro jo vinc quasi proposa coses dic no jo milloraria però com explica el meu els recursos que tenim jo deixaria de fer això per fer això això seria l'ideal i jo encantada de la vida perquè si m'ho convencer soc el primer que ho faria per què no hem de mirar la gestió el ple que intenta és mirar la gestió senyor Aventura el ple que intenta és mirar-la mirar-la i no el que hem tingut hasta ara que des que s'ha vingut la piscina ha sigut una castanya s'han invertit més millors d'euros en mirar-la en esta legislatura i la passada sobretot en esta per intentar donar un servei millor com va i si no paguem el que paguem del canon no ho vindrà ningú i passarà com en el Val que tenen una piscina molt bona però hem tingut que camber de concessionari perquè se n'ha anat i com en Catarrotxa que obre i tanca com el Guadiana desapareix i desapareix això no ho diguem i no me digues preu típica sent diguem-los tots i veurà com no ho estén tan mal per tant s'intenta en este projecte que la piscina que mantenga oberta i tinga un servei viable i adequat este grup municipal agraeix fer la piscina conforme està feta segurament no però ja està feta la mereta conforme està què hem de fer senyor Cuenca i no n'hi ha més per tant si no n'hi ha més propostes que milloren pues escolten esto es lo que n'hi ha moltes gràcies senyor Cuenca de veres que pensava que ho havia escoltat i ho havia vist tot però dia a dia dia a dia escolta i veig coses que són vamos clavem el cel clavem el cel una piscina que se la tenim cap a part conforme està estructurada i la varem fer fa 20 anys una piscina que ja està que malparida des del principi i que tal si és que hi ha una bona gestió o ha hagut una bona gestió que ha estat al 100% durant els últims anys i esperem que l'altra concessionària la fiquen en una bona gestió que podria haver un edifici al costat per al sec clar que sí un edifici no podria haver un rascacielos i els diners d'on es trauen els diners no és prou que entre 400.000 euros en guany per a poder reformar el vestuari que és el que pitjor estava que no s'havia canviat ni un espill en 20 anys que no és prou 400.000 euros l'any que ve ja veurem que podem invertir o d'ací dos anys que no és prou que duem un milió d'euros gastats en inversions en pistes esportives en la vida s'ha fet això en els últims 20 anys però això tindre que escoltar aquestes coses és que me crea risa em crea vergonya dit això dit això és l'últim punt de l'ordre del dia s'ha quedat explicat per tots els partits polítics anem a passar a la votació voig a favor voig en contra abstencions moltes gràcies bé doncs com és un plen extraordinari no cap ni pregs ni preguntes vos desitgem molt bona nit a tots i a totes queda per tancat gràcies 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 Gracias. Gracias.